Quiero empezar presentando ante ustedes al ser humano que aspira a alcanzar la rectoría de nuestra universidad. El 21 de marzo de 1986, cuando la Universidad del Valle me entregó el título de licenciado, me presenté ante el lecho de mi maestro y le entregué una carta cuya copia tengo y voy a leer en unos párrafos. Hoy vengo a decirle, don Antonio, cómo persiste en mi memoria el recuerdo de su nobleza. Usted fue mi profesor de matemáticas en quinto de primaria y jamás se me ha borrado la enseñanza más importante de mi vida. Hubo un día en que algunos de mis condisípulos se burlaron de mis pantalones remendados y de mis zapatos rotos y juzgaron que mi lugar era la basura. Me introdujeron a la fuerza en un tarro grande y oscuro y me obligaron a permanecer allí a lo largo del recreo. Yo elevé ante usted la queja y su respuesta fue el silencio. Esperó simplemente la clase de matemáticas y en ella colocó el problema más difícil que jamás habíamos visto nunca a sus alumnos. Seguidamente sacó al tablero uno a uno de mis acusados y sin que ninguno pudiera resolverlo, me otorgó el turno mostrando la convicción de que lo haría. Resuelto por mí, en efecto, elevó el discurso más hermoso que recuerdo de mi infancia. La personalidad, dijo, no residía en los pantalones rotos, en el dinero, residía en la capacidad para asumir la vida, en saber aprovechar los conocimientos en favor de la gente, en la disposición para abordar toda tarea con ahínco, pero también con humildad. En arrojar a la basura la discriminación, la desigualdad, la ignorancia y no a los semejantes. Ese día me arrancó usted la vergüenza por los remiendos de mis vestiduras, por mis zapatos rotos. Me hizo sentir alguien, me hizo sentir hombre con un papel en la vida. Creo que desde entonces lo he tenido en cuenta. He transcurrido mis años pensando en el saber al servicio de mis semejantes. Hoy que el estudio es mi quehacer diario, he convertido mi profesión en una pasión siempre insatisfecha y trabajo para madurar cada conocimiento sin perder la mira humana, la mira de un pueblo que espera también su oportunidad en la historia. Solo le pido a Dios que me dé la posibilidad de ser un maestro como usted hasta el último día de mi vida. Don Antonio Torres Murgueitio, mi maestro, era egresado del Instituto Pedagógico Nacional. Conocí el escudo del IPN porque lo llevaba en su anillo. En el Instituto Pedagógico Nacional estudian hoy mis hijos. La universidad pedagógica tiene una historia y una trayectoria que no podemos desconocer ni dilapidar.